Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Están bien? ¿Cómo vamos a ir? La verdad que presenciar todas estas canciones y este evento me trajo muchos recuerdos. Porque yo componía de muy niña. No me gustaban ninguna de mis canciones, eso es verdad. Las tiraba todas. No, yo quería una como Serrat. No me salían. Bueno, esta canción que voy a cantar ahora, que está en el disco Mi Jardín Vivo, se llama Lisa en el País y se la compuse justamente a unas alumnas adolescentes y a mis primas que también me quedaron en esa plena etapa de crecimiento tan difícil. Lisa, vas a un lado, estás rayada de rock, y son las cosas que te pasan en la pisa. Te dejan siempre, Lisa, como hoja del cuadro de tu blog, donde escribías tus memorias con la pisa del dolor. Que en la pisa, que en la pisa de verano tropical, vas a abrochar a tu camisa y te invitar a respirar una sonrisa. No te dejes, no te dejes caer, no te dejes caer, no, 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 siempre hay un tiempo. Ya no me insopla, ya no me insopla, ya no me insopla, ya no me insopla, ya no me insopla. Verás que siempre hay un tiempo. Lisa, tan callada, no te veo en tu mirar, ya no sonrosa, ya no hay pausa, ya no hay prisa. Que no queda dulce, lisa, vas en blanco, detenida en tu reloj, toda la historia de tu libertad, perdida, sin control. Querida Lisa, pito lisa, de destino más fatal, tus trece lunas no te avisan que el futuro ya ha llegado. Se desliza por tu cama dentro de tu dimensión. No te dejes, no te dejes caer, no, 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 siempre hay un tiempo. Ya no me insopla, ya no me insopla, ya no me insopla, ya no me insopla. Gracias.